¡No me puedo, ¡dormecina! ¡Ja! Cayeron en su propia trampa. Me llevaré todo esto. ¿Y el ninja nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? Robar los caramelos no es bueno, ninja nocturnos. Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno.